Primero, que estamos llegando con distintas fuentes de financiamiento a casi 10.000 viviendas ya entregadas, adjudicadas en la provincia en el marco de una meta entre 20 y 24.000 viviendas que esperamos concretar de aquí a fin de año 2011. En segundo lugar, hemos logrado la colocación de un fideicomiso financiero para la construcción de 4.500 viviendas a una tasa de interés del 11% anual con la participación no solamente de ANSES en la operatoria sino también de inversores privados, ese 11% es tasa de interés nominal por 15 años con 2 años de periodo de gracia. Por lo tanto, la provincia del Chaco ha sido la única provincia de todas las provincias argentinas que ha logrado colocar un instrumento de alta calificación con el objeto de tener una muy buena tasa de interés en plazos y condiciones que nos permiten construir viviendas que van a implicar un impacto muy significativo para el empleo de obreros de la construcción, de la industria madrera por la provisión de puertas y ventanas, de ladrillos y a su vez naturalmente el impacto en la actividad económica. Gobernador, ¿cuántas viviendas van a entregar este año? ¿Tienen pensado por lo menos? Y esto depende porque son viviendas rurales, viviendas para comunidades de aborígenes, viviendas urbanas y con distintos niveles y operatorias. Estimamos que es posible pensar entre 5.000 a 7.000 viviendas en el transcurso de este año al primer trimestre del año próximo. Y después nos restaría para el año 2011 para completar el cupo de las metas que tenemos fijadas. ¿Son fondos de nación? Son fondos que tienen que ver con recupero de las cuentas por cobrar, o sea, de las viviendas ya construidas, la operatoria de la ley 23.966 que es del Fondo Nacional de la Vivienda con el Impuesto a los Combustibles más convenios con el Estado Nacional y en este caso la colocación de este instrumento que es un fideicomiso financiero que nos va a permitir la construcción de 4.500 nuevas viviendas. Realmente usted habrá presenciado el acto, fue muy emocionante, habló uno de los adjudicatarios que hacía aproximadamente 18 años que estaba en cripto, le entregamos la vivienda a otra persona que estaba desde el año 86, inscripto. La mayoría de los adjudicatarios en este caso han sido inscriptos con más de 7 u 8 años de antigüedad. Ustedes habrán presenciado la emoción que había en el acto. Así que muy contentos, además gente con mucha antigüedad en la inscripción, pero de matrimonios relativamente nuevos, porque algunos con bebé y todo eso, así que realmente muy contentos, estamos tratando de hacer un esfuerzo, sabemos que falta mucho, pero ese es justamente el desafío, seguir trabajando para que podamos en el futuro seguir teniendo actos emotivos y emocionantes como este. ¿Quiénes personas revienen con cordón cuneta, no? Estamos trabajando mucho en la infraestructura de los barrios para prevenir anegamientos, para mejorar la infraestructura de los barrios, para mejorar los accesos a los barrios y estamos trabajando mucho. Dentro de pocos días seguramente vamos a inaugurar alguna obra de asfalto y enripiado en uno de los barrios que entregamos no hace mucho tiempo y como ustedes habrán podido observar en este barrio y en otros aledaños, se está trabajando mucho en las obras de infraestructura que hacen al barrio. O sea, no estamos entregando la casa y dejando a los vecinos librados a su azar para el acceso del barrio. Estamos entregando la vivienda, tratando de que la vivienda esté en las mejores condiciones posibles. Hace mucho tiempo, ya casi 6, 7 años y realmente hoy fue un logro muy importante y realmente doy gracias a la autoridad de vivienda, al gobernador, por esta realmente una bendición, porque tener el hogar propio es un sueño realmente que hemos logrado hoy en día. Así que agradecemos mucho por eso.